El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Palacios Pámanes, encontró una explicación para justificar que Nuevo León ocupara por sexta vez en lo que va del año el primer lugar en homicidios, al señalar que reportan todas las muertes, incluso de las que todavía no conocen las causas. Después de la reunión en el Palacio de Gobierno, a donde acuden los representantes de las instituciones de seguridad, el funcionario reconoció las nueve muertes violentas del día 15 de abril, reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales se deben a desafíos que enfrenta la entidad, aseguró. Es necesario mencionar que de los casos que se publicaron, tres están bajo reserva de autopsia. No todas las entidades federativas de donde se hace el comparativo publican como oxisos, es decir, como personas muertas violentamente, aquellos casos en donde no se ven lesiones a simple vista, o de disparo de arma de fuego o de instrumentos punzocortantes, de tal manera que nosotros publicamos absolutamente todo para después descartar y hay muchos estados que hacen lo contrario, publican solamente los evidentes. Respecto a las cinco ocasiones anteriores en que Nuevo León también lideró en la cifra de homicidios, subrayó que se transparentan todas las incidencias. Por ejemplo, hay casos donde se han descubierto por las madres buscadoras entre 20 y 30 cuerpos y ustedes pueden revisar que al día siguiente y al siguiente y al siguiente no se anuncia eso, no se publica eso para la entidad federativa en cuestión. Nosotros publicamos absolutamente todo. En este sentido hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para trabajar en conjunto.